Oye, ¿por qué tienes esa cara? Oye, eres sorda, no me escuchas. Si te encuentras a una persona sorda en una situación así, ya sea en la oficina o en cualquier otro lugar, no te asustes. Con gestos o con expresión corporal, puedes entablar fácilmente comunicación. Cuando necesites preguntar, ¿por qué? La seña es esta. Oye, ¿por qué tienes esa cara? Oye. Cuando necesites preguntar, ¿por qué? La seña es esta. Recuerda, no lo olvides. ¡Ya lo sabes!